¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi cocina y al canal. Hoy vamos a preparar unas ricas empanaditas rellenas de Nutella y de mermelada de fresa que están súper súper ricas amigos, son súper fáciles de hacer. Solamente vamos a ocupar tres ingredientes para hacer la masa y van a ver qué ricas van a quedar. Espero que les gusten mucho, 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 mucho y pues los ingredientes que vamos a ocupar se los dejo a continuación. Vamos a estar ocupando lo que son 250 gramos de manteca vegetal, esta la encuentran en el súper, en el área donde están los aceites o a veces donde están las cosas para repostería. También vamos a estar ocupando lo que es azúcar y canela para revolcar nuestras empanadas. Vamos a estar ocupando también lo que es una taza de cerveza, la cerveza puede ser de la marca que ustedes quieran pero tiene que estar a temperatura ambiente. Y por último vamos a estar ocupando también cuatro tazas de harina de trigo. El relleno para las empanadas ya va a ser completamente a su elección, en este caso yo voy a estar usando lo que es un poquito de Nutella y también mermelada de fresa. Las cantidades van a ser para 24 empanaditas y van a ver qué ricas van a quedar. Lo primero que vamos a hacer será poner nuestra manteca en un trastecito amplio y vamos a empezar a cremar con nuestra mano. Bueno, cuando yo hago estas empanadas no veo necesario usar la batidora porque es una masa muy muy sencilla de hacer y pues aquí ya va a ser la selección. Si ustedes quieren usar la batidora pueden usarla pero yo sinceramente no le veo el caso. Vamos a empezar a desbaratar así los borditos que trae la manteca. Y una vez que nos quede así, miren como les digo no es necesario usar la batidora, el chiste nada más que quede con esa consistencia así cremosita. Una vez que ya logremos que esté así vamos a empezar a añadir lo que es la harina poco a poquito pasándola por un colador para tamizarla o cernirla. Recuerden que solamente son 4 tazas de harina las que vamos a estar ocupando para hacer nuestras empanadas y la vamos a ir añadiendo de poco a poquito a nuestro traste. Una vez que ya hayamos añadido la harina a nuestra manteca vamos a empezar a incorporar con nuestra mano de poco a poquito. Aquí yo nada más puse lo que son aproximadamente 3 tazas de harina, la otra taza la dejé en mi traste donde la tenía porque esa harina es la que nos va a servir para ahorita que pasemos nuestra masa a nuestra mesa de trabajo. Vamos a ir tomando de poco a poquito esa harina para lograr la consistencia que se necesita para hacer las empanadas. Una vez que ya esté la harina y la manteca ya estén pues perfectamente bien integradas vamos a ir incorporando de poco a poquito la cerveza. Recuerden que la cerveza tiene que estar a temperatura ambiente y pueden usar de la clarita o de la oscura, no importa. Vamos a ir incorporándola de poco a poquito y si se fijan aquí está bien pegostiosa la masa, no se asusten, así es como queda. Una vez que ya esté ya está lista, queda súper bonito, ahorita se van a fijar como queda al final. Y pues vamos a ir incorporando de poco a poquito la cerveza, despegando la masa de las orillitas del traste y una vez que ya nuestra masa. Nos quede pues ya más, un poquitito más manejable, la vamos a pasar a nuestra mesa de trabajo y vamos a seguir amasando de poco a poquito. Una vez que nuestra masa ya esté un poquitito más moldeable vamos a tomar lo que es un poquito de harina, igual la vamos a pasar por el colador y vamos a poner poquita así para empezar a amasar lo que es nuestra masa. Bueno amigas y amigos pues agárrense porque aquí empieza lo mero bueno, vamos a empezar a amasar muy muy bien nuestra masa tomando poquitas cantidades de harina de la que tenemos en nuestro traste. Recuerden que solamente es una taza la que tenemos aquí reservada que es de las cuatro tazas, o sea no vamos a ocupar más harina de la que les estoy diciendo, con cuatro tazas va a quedar esta nuestra masa lista, va a quedar bien. Y pues miren, como pueden ver es una masa bastante fácil de elaborar, chequen, o sea ya se empieza a despegar de mis manos como pueden ver aquí. Y pues nada amigos, vamos a seguir amasando. Como pueden ver aquí mi harina extra ya se terminó, como les menciono es una cantidad precisa, con estas cantidades que les di les van a salir aproximadamente 24 empanaditas de buen tamaño. Y pues vamos a seguirle con la amasada amigos hasta que esto quede. Esta textura en la masa amigos se logra con unos cinco minutos de amasado, por eso les digo que es una masa súper súper fácil de hacer, porque no es muy tardada. Y como pueden ver aquí, miren ya se me empieza a despegar de las manos y pues esta masa ya casi está. Una vez que nuestra masa ya se nos haya despegado de las manos y ya esté lista, la vamos a hacer bolita y la vamos a dejar reposar ya sea aquí afuera, temperatura ambiente, o en el refri bien tapadita por unos 15 minutos aproximadamente. Una vez que ya nuestra masa pues ya esté más frillita, vamos a dividirla en dos partes y vamos a empezar a estirarla con ayuda de un rodillo o con un vaso largo, con lo que a ustedes se les facilite o tengan a la mano. El grosor, perdón, va a depender de cómo quieran sus empanaditas, normalmente son delgaditas, pero pues aquí ya va a depender de cómo a ustedes les gusten. Yo las dejo más o menos de medio centímetro, un poquito menos, pero les reitero aquí, este es como ustedes quieran. Vamos a amasarla muy 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 bien, que quede pues bien estiradita y con ayuda de un cortador de galletas, yo tengo este que es este de los más grandes que tengo. Vamos a empezar a darle forma a nuestra masa. Igual pueden ayudarse de la orillita de un vaso, con lo que ustedes tengan está bien. A mí me gusta usar este cortador porque tiene así como formita alrededor, pero pues aquí ya va a ser como ustedes prefieran. Vamos a hacerle así como pudieron ver aquí, a darle la forma y enseguida vamos a retirar la masa que como pueden ver no se pega, es una masa muy muy bonita. Y pues una vez que ya las tengamos listas, vamos a empezar a rellenarlas. Yo voy a empezar con lo que es el relleno de fresa y de la cantidad para el relleno solamente vamos a ocupar lo que es la puntita de la cuchara. Esa va a ser la medida si las hacen de este tamaño. Igual amigos aquí el relleno va a depender de su gusto, pueden usar el relleno que ustedes quieran, ponerle la mermelada de su gusto. También las pueden hacer de calabaza, de camote, de dulce de piña, de lo que ustedes quieran amigos. También pueden hacerlas de cajeta, de cajeta también quedan muy 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 ricas. Pero si las hacen de cajeta, hay que ponerle lo que es una yema de huevo batida alrededor de lo que es la empanada y antes de cerrarla para evitar que el dulce de leche o cajeta se les vaya a desbordar. Una vez que ya tengan listas sus empanaditas, las vamos a ir poniendo en una charola. La charola no necesariamente tiene que estar engrasada porque no se van a pegar, estas empanaditas no se pegan y pues nos las vamos a llevar al horno que ya tiene que estar precalentado por unos 20 a 35 minutos. Va a depender de la potencia de su horno. Hay que estarlas revisando de vez en cuando y una vez que vean que las empanaditas ya están doradas por la parte de abajo y ligeramente doraditas por la parte de arriba, las vamos a sacar y las vamos a poner en un trastecito. Así es como se deben de ver como ven aquí. Y pues vamos a revolcarlas en el azúcar con la canela amigos, tienen que estar calientes para que se les pueda pegar, si están frías no se les va a pegar. Entonces hay que aprovechar que están recién saliditas del horno para poder revolcarles el azúcar con la canela, que es ese toque rico y delicioso que tienen las empanadas. Y pues una vez que ya las tengamos así listas como pueden ver aquí, vean la diferencia. Las vamos a ir poniendo en un trastecito aparte y así las vamos a ir haciendo con todas hasta terminar. Vean nada más amigos que chulas y preciosas empanadas nos quedaron. Están de muy buen tamaño, estas empanadas quedan del tamaño de la palma de la mano. Entonces así es como quedan, aquí se las presento amigos, espero que les gusten mucho, 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 de verdad, saben riquísimas. Espero que si las hacen me digan en comentarios que les parecieron. Si las hacen igual espero que me manden su fotito a la página de Facebook que les voy a dejar aquí en la cajita de información. Como pueden ver quedan de un color súper bonito. Si ustedes quieren nada más las pueden espolvorear con el azúcar para que queden de un color más clarito. A mi me gusta ponerle canela y azúcar porque quedan más ricas. Y pues vamos a probarlas. Están súper, súper, súper ricas amigos. Como pueden ver la consistencia que tiene es bastante antojable. Vean ahí se ve la Nutella. Y están para chuparse los dedos. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho la recetita que les traje para el día de hoy. Como pueden ver son unas empanadas muy, muy, muy fáciles de hacer. Saben riquísimas. Ahorita con un café en estos seis lluviosos caen de maravilla. Bien a gusto amigos viendo una película con la familia. Estas empanaditas ahorita van a volar. Están riquísimas. A mi familia les encantan. Entonces yo ahorita me voy a seguir comiendo mi empanadita. Y voy a poner agüita para un café. Para poder seguir disfrutando al 100. Entonces aquí se las dejo amigos. Cuídense mucho. Espero que tengan una excelente noche. Yo les dejo las empanadas. Espero que las hagan. Y pues nos vemos en un próximo videito. Cuídense mucho. Les mando muchísimos abrazos. Y nos vemos en el próximo videito. Bye.